Las discrepancias y diferencias entre el presidente Luis Abinader, el ministro de salud Daniel Rivera e incluso la directora del gabinete de salud Raquel Arbaje no se hacen esperar y están ya a la vista de todos en la opinión pública. Sin embargo hay un conflicto externo que pudo ser el detonante de que se dividieran las aguas en el gobierno en torno a la parafernalia sanitaria. ¿Cuál fue ese factor? A continuación a través de un análisis lo vamos a exponer ante todos ustedes. Antes de quiero agradecer a todas las personas que se solidarizaron con mi familia debido al deceso de mi madre la señora Felicia Santos Salazar Francisco Tavares hizo un comentario y eso pues motivó a que mucha gente nos escribiera etcétera. Y lo único que les puedo exhortar y que me queda después de esta amarga experiencia es que es que si usted aún conserva a su madre trate de hacer todo lo humanamente posible por lidiar digamos con las fricciones propias de la naturaleza ¿no? De esa relación que se da entre madre e hijo. Nuestra madre pasó muchos años lidiando con un proceso diabético. Finalmente ese fue el detonante que hizo que se nos fuera al otro lado. Reitero mi agradecimiento más bien personal. Estábamos fuera desde el lunes. Salieron algunos videos pero eran videos grabados anteriormente o incluso ese día en la mañana porque el deceso se produjo el lunes en la noche y quisimos armarnos de fuerza para retornar a nuestra dinámica entre comillas habitual porque siento psicoemocionalmente que caramba me costará un poco volver a volver a sentirme cómodo frente a frente a esta cámara. Pero gracias a todos ustedes y nada estamos estamos por acá esta comunidad es bueno saber que que hay gente ahí que que se preocupa humanamente por cómo tú estás gracias a todos Vámonos digamos a analizar esto desde el momento en que el presidente de manera sorpresiva hace el anuncio a todo el país de que quedaban levantadas sin efecto todas las medidas restrictivas que tenían como finalidad gerenciar la crisis sanitaria. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente después? Bueno lo primero que vemos es una declaración totalmente fuera de base una declaración políticamente imprudente del ministro de salud Daniel Rivera planteando que un decreto no elimina una crisis sanitaria él usó otra palabra pero dijo un decreto no elimina una crisis sanitaria pero en esa misma línea si eso es imprudente también lo es el silencio de la directora del gabinete de salud Raquel Peña la vicepresidenta quien por protocolo debió manifestarse apoyando la decisión del presidente sobre todo cuando horas antes ella había colgado un post en el cual hacía un comentario que iba vinculado al tema de la crisis sanitaria pero guardó silencio yo no sé si al momento de grabar este este corte ella ha subido uno o tiene pensado subirlo en todo caso por protocolo la vicepresidenta como directora general del gabinete de salud debió escribir o postear algo apoyando al presidente repito por protocolo ni qué decir de las declaraciones del ministro de salud que por donde quiera que usted las analice fueron desafortunadas y luego de esto viene entonces la pregunta qué motiva qué hace que el ministro de salud haga una declaración que es el equivalente a una declaración de guerra a su presidente en este caso luis abinader y que a su vez raquel arbaje guarda silencio bueno la única explicación que tenemos para estos señores es que la medida que tomó el presidente no fue del agrado de ellos dos tenemos que recordar que daniel ribera aunque es socio en el hospital aquel en santiago de plutarco el ministro que renunció o lo quitaron en fin o las dos cosas al mismo tiempo el que entró fue que fue daniel ribera era sin dudas una persona más afín a los intereses de raquel peña porque no es verdad que desde el gabinete de salud se va a orquestar para volarle la cabeza a un ministro y que permita a su vez que que el que coloquen pertenezca al alineamiento del que se va eso no funciona así si yo logro o si yo armo un plan para hacer que un ministro salte de su cargo también tengo el plan b y cuál es el famoso plan b bueno la persona que lo va a sustituir porque digo todo esto porque tenemos que manejarnos en la línea de que raquel peña y el ministro daniel ribera forman parte de una misma mancuerna señores es verdad que ellos no sabían que el presidente venía con eso en la mañana de ese miércoles el ministerio de salud y el gabinete estaban anunciando nuevas medidas y en la noche de manera inesperada y hasta incongruente entre comillas el presidente dice ya no más medidas restrictivas con lo cual se tumba todo lo que se había anunciado en la mañana pero además recordemos que a partir del 21 de febrero estaba pautado la obligatoriedad de cara a las personas con digamos tres dosis no recuerden eso y una cuarta que iba a ser supuestamente opcional pero el presidente tumbó todo eso en el momento que también si se quiere derogó la obligatoriedad pero entonces qué fue lo que pasó en verdad que había aquí usted cree todavía que ese gabinete y que ese ministerio estaba actuando en pro de su salud señores hay un elemento que es vital y que revela que el presidente estaba sumamente enojado cuál fue la brevedad de su discurso fue un discurso de apenas tres minutos un discurso exageradamente concreto en donde el presidente no adornó las cosas ese hombre estaba enojado y uno se pregunta caramba pero qué puede hacer que un presidente se enoje con unos ministros ustedes recuerdan y aquí comienzo ya a responder y eso es lo que personalmente yo estoy seguro que pasó ustedes recuerdan que hace ya una semana o dos hablamos de que el pld le estaba preparando como parte de la campaña digamos sucia o digamos violenta cérrima en medio del proceso electoral y que lo que tenía el pld para para impedir que el luis abinader se reelija no era otra cosa más que el tema de toda la corrupción que se había desatado o propiciado en medio del manejo de esta parafernalia sanitaria ese tema nosotros nos hicimos eco del mismo porque estaba circulando en las áreas de poder de república dominicana fuentes de cara a nosotros potables y confiables nos habían dicho que ese partido estaba preparando su línea de ataque en torno a la crisis sanitaria y están preparados para sacarle todas las diabluras de las cuales gente del prm o del gobierno más bien como que se le fue la boca bueno la mano y la boca en este tema de las compras y todo eso y la lectura que yo hago de ver un discurso breve oigan bien un discurso breve y que inmediatamente después vemos a un ministro que dice un decreto no tumba una crisis sanitaria y que vemos entonces el silencio de quien maneja el gabinete de salud señores ahí las cosas están bastante claras ahí lo que se propició fue el anuncio de desarticular un engranaje que no era grato de cara a los intereses políticos de luis abinader y al él ahora agarrar y derogar todo eso tumbar todas esas medidas restrictivas lo que procura es salirse de ese juego lo que procura es matarle el gallo en la funda a la oposición con cualquier campaña de descrédito en torno al gobierno que lo puede involucrar directamente a él con este anuncio el presidente se separa de eso y se la pone un poco más difícil a la oposición esa es la lectura que yo hago y tomo como punto de partida la brevedad de su discurso que demuestra que el hombre estaba enojado pero al mismo tiempo esa declaración totalmente imprudente de daniel ribera cuando plantea que señores decirle a un presidente justo después de un discurso ante toda la nación que un decreto no elimina una crisis sanitaria lo que él está diciendo es que la palabra del presidente no puede estar por encima de la responsabilidad que él entiende que tiene porque él es ministro de salud y ese silencio de raquel peña revela también que en efecto ella no sabía de eso y que el anuncio la tomó de sorpresa y entre enojo y perplejidad no le queda más que hacer silencio por impotencia esa es la razón por la cual yo como analista infiero que luis abinader se vio precipitado a anunciarle al país el cese de las medidas restrictivas un asunto político que viene de fuera y en segundo plano y de ñapa podemos poner el tema de la reelección hay muchos frentes que le están picando al presidente y él sabe ya de antemano que es más la gente en el país que está harta de los protocolos y él entiende y o infiere que gana puntos con eso y un tercer factor sería no propiciar una luz a mediano plazo de gente protestando por este tema pero en primer plano que no le quepa a usted duda que lo que propició eso fue el temor a que cuando el pelé de comienza a atacar con ese tema luis abinader se vea directamente involucrado que es en efecto lo que ellos quieren porque así comprometen ese proceso de reelección de abinader ser solar es la solución definitiva en términos de energía eléctrica una sola inversión una solución para toda la vida llama al teléfono que ves en pantalla ahora mismo y comunícate con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas a nivel doméstico y empresarial ser solar farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos está abierta del lunes a domingo con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento y propagándose multiplicándose por todo el país por eso farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos carlos peña puso un tuit que caramba llamó mi atención él dice que fue al estoy buscándolo aquí a ver si lo encuentro él dice que fue al banco de reservas pensando que no le iban a pedir la mascarilla entonces para sorpresa de él se la solicitaron sería bueno que el gobierno se ponga de acuerdo en este tema porque el presidente que ya dio el paso adelante tener entonces instituciones públicas que estén digamos exigiéndola como tal pues caramba eso deja muy mal parado al mismo presidente como incluso lo señala carlos peña en su tweet en su post yo pienso que la gente debe ya darse un chance la gente debe recordar que nosotros teníamos un estilo de vida x justo antes de esto yo he criticado al presidente en muchas ocasiones con muchos temas fue por ejemplo de muy mal agrado para mí ver a luis abinader en el palacio nacional hablando de que una multa de cinco mil pesos no era gran cosa haciendo un gesto como que cualquier persona podía pagar eso a mí tampoco me gustó el desabrupto del presidente ante nayit chaede cuando éste le procuró por el contrato del fideicomiso de punta catalina fue algo totalmente innecesario pero en esa misma línea en otras ocasiones ante otras preguntas de periodistas comunicadores el presidente también perdió la compostura y sería bueno ahora que toco el tema analizar brevemente por qué al presidente le está haciendo digamos tan ligero perder la compostura ante cuestionamiento de comunicadores cuando él tiene el ejemplo de otros mandatarios que no necesariamente la perdieron y además eso no es adecuado y la lectura que hago de esto es que luis abinader ascendió al poder teniendo la prensa de su lado en sentido general el presidente psicológicamente hablando no está por lo tanto preparado para lidiar con un esquema comunicacional que lo enfrente que lo cuestione que lo ataque porque en verdad la prensa nacional ya sea por intereses o ya sea por un simple tema de montarse en la ola fue favorable a él todo este tiempo y es justo ahora cuando él se está encontrando con esa sorpresa de que incluso medios que en un punto determinado le favorecieron periodistas como es el caso de uchilora ahora le están dando la espalda es un proceso que créanme mentalmente hablando no es muy fácil de digerir ese switch y me parece que esa es la razón por la cual luis abinader está reaccionando tan airado ante cuestionamientos o preguntas que le hacen los comunicadores que vamos a decir la verdad son cuestionamientos válidos dentro del esquema de usted tener a una figura de poder como es un presidente y en el seno de una sociedad democrática hacerle cualquier pregunta a de que la misma usted infiera que pueda ser o no del agrado del mandatario pero también decir que si ya el presidente por decreto eliminó todo esto nosotros debemos procurar asumir nuestra normalidad sin miedo de ese un respiro de ese digamos un sorbo de esperanza y dele para allá en buen dominicano que esto tiene que continuar